Módulo 3 Tipos de vehículo por motorización Hola, yo venía a concursar. Y yo vengo a ganar. Pasen los dos, aquí se admite a todos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lo siento, no estás en la onda, suenas a chamusquina. ¿Quien? Deberías modernizarte un poco. Tu estilo no vale para la ciudad. Eliminado. Perdonad, pero lo que buscamos es eficiencia. Ni la potencia ni la fuerza bruta. Estáis desfasados. La calidad del aire y el ahorro energético es lo que valoramos. Ahora triunfan coches como estos. ¡Oigan! ¡Que no he oído nada! Yo es que soy eléctrico 100%. Y no solo no hago ruido, sino que además no tengo emisiones. Yo soy híbrido. A ratos quemo combustible, pero siempre que puedo, tiro de la batería. Pues yo me muevo con pila de hidrógeno. Soy tan moderno que por mi tubo de escape solo sale agua. Nosotros nos movemos con gas. Tenemos menos emisiones que la gasolina y el diésel. Nosotros quemamos diésel o gasolina, pero hemos mejorado mucho. Nuestras emisiones son las menores posibles. Yo uso biocombustible. Tengo emisiones, pero al menos no gasto petróleo. Deberíais tomarlo en serio. Dentro de poco, los coches más contaminantes tendrán difícil moverse por la ciudad. Visita conama.org para saber más sobre movilidad sostenible y nuestro curso de formación.